para nosotros y sobre todo cuando hablamos de los famosos combos porque de verdad que nos facilitan la vida aquí en el florido a barrotes y carnes y hay un combo en particular que a mi me encanta y sobre todo para este fin de semana así que chequense este combo arrachera que les voy a presentar que está ahora si que para chuparse los dedos fíjense contiene el paquete 3 paquetes de arrachera de 600 gramos cada paquete es decir 1 kilo 800 de arrachera además también trae un paquete de chistorra deliciosa de 400 gramos por supuesto para botanear también necesitamos queso Monterrey Jack tenemos aquí un paquete de 400 gramos y un kilo de tortilla de maíz hecha aquí en el florido y por supuesto para acompañar esta deliciosa arrachera floridín nos vamos a llevar una botella de vino tinto puerto nuevo de 750 mililitros y todo esto se lo entregan así armadito ya por tan solo 449 pesos así como lo escuchó 449 con todo y vino carne chistorra queso tortillas así que usted ya solo viene aquí pregunta por el combo arrachera se lo entregan armadito y así se lo lleva listísimo eso está ideal para las prisas floridín porque de repente tenemos que armar una fiesta de un momento a otro y pues aquí ya no batallas recuerda que estoy transmitiendo en vivo aquí con floridín desde sucursal mexicali venecia así que vénganse aquí a aprovechar estas y más promociones increíbles que van a encontrar por supuesto aquí en el florido a barrotes y carnes que van a encontrar por supuesto aquí en el florido a barrotes y carnes